Y ahora vamos a nuestro segmento, La Última Mirada. El doctor Jaime Incer Barquero, conocido como geógrafo y ambientalista, ha dedicado más de 60 años a la observación del cielo. De esa experiencia nació su nuevo libro, Manual de Astronomía para Centroamericanos, un compendio que guía a los aficionados a descubrir los cielos de Centroamérica y adentrarse al fascinante mundo de los astros. Dana de Vilches nos cuenta la historia. Desde la Tierra, el universo parece rodearnos como si fuera una inmensa esfera infinita. Cuando observamos el cielo, vemos una gran cantidad de puntos luminosos. Son estrellas, planetas y galaxias. Y la astronomía es la ciencia que se ocupa de su estudio. Este conocimiento es de los más antiguos, desde el tiempo de los caldeos y los egipcios. La astronomía era practicada, incluso aquí en América los mayas fueron unos grandes astrónomos que sin instrumentos pudieron calcular el movimiento de los astros, los ciclos de Venus y cosas parecidas. En un país donde no predomina el pensamiento científico, el doctor Jaime Incer Barquero trabaja incansablemente para generar cambios. En sus 60 años de experiencia como observador de los astros, se ha dado a la tarea de introducir en los nicas el gusto por la astronomía. Ese ha sido un reto y una preocupación, pero yo he descubierto a través de todos estos años de que realmente la astronomía es altamente motivadora, porque integra casi todas las ciencias, es la más actualizada, todos los días hay descubrimientos y además es la más curiosa porque siempre hay cosas nuevas que observar. Entre sus esfuerzos está la creación de la Asociación de Astrónomos Aficionados a NASA, la construcción del Observatorio Neil Armstrong en la Escuela Pierre y Marie Curie y la reciente publicación del libro Manual de Astronomía para Centroamericanos. Es un manual que lo puede usar cualquier nicaragüense en cualquier noche del año, en cualquier situación donde no haya mucha luz o mucha luna. El libro recorre en sus páginas la historia, técnica y práctica de la astronomía. Es un texto pionero en indicar qué astros podemos distinguir en los cielos centroamericanos. Digamos que la mayor originalidad de este libro es que está escrito para observadores que viven en Centroamérica. Centroamérica son una serie de pequeños países situados en una banda latitudinal y todo lo que observamos en Centroamérica desde Guatemala hasta Panamá es más o menos los mismos cielos en las mismas condiciones. Pero nadie se había dedicado a enseñar qué es lo que puede ver un centroamericano. Julio Vanini es miembro de la Asociación de Astrónomos Aficionados. Para él, el valor del libro es muy claro. Realmente refleja 60 años de observación de don Jaime. Es un trabajo bien compilado, actualizado y que permite no solamente aprender los conceptos básicos de astronomía, sino que te instruye, te introduce a cómo observar vos mismo el cielo. Conectar al hombre con el universo es la misión de la astronomía. Esta ciencia ha avanzado a pasos agigantados desde la visita del ser humano a la luna. Los nuevos descubrimientos nos llevan a incrementar la curiosidad científica y el anhelo por conocer nuevos mundos. La emoción de ver cosas que otros ni sospechan, por ejemplo, poder observar una galaxia que está a 50 millones de años luz, es decir, este es el objeto más lejano que yo he visto, ¿verdad? Y que pasa inadvertido por una gran mayoría de personas que no tienen interés. Pero el solo hecho de estar mirando una cosa que tiene 50 millones de años de estar allí no deja de ser fascinante en el sentido de querer comprender la profundidad del espacio, las dimensiones del universo y los grandes fenómenos que se dan, no solamente aquí en la Tierra, sino en el sistema solar, en el sistema estelar, en el sistema galáctico. Este nuevo libro del Dr. Incer está disponible en la librería Ispamer y en la Escuela Pierre y Marie Curie de Managua.